Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, te quiero acompañar Y verás que juntos no seremos vencidos Esta noche solo hay que buscar Una forma de comunicar Lo que a mí y a vos nos preocupa y decirlo Buenas noches Buenas noches, te quiero acompañar Buenas noches, te quiero acompañar Qué lindo, qué lindo, qué lindo Hola, hola Arrancando otro, vamos, no lo avisaron Miren ese trío, por favor, que equipete Está Pablo Roche, Ivana Centurión y Nicolás Blanco ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Buen martes para toda la gente que está en casa Ahí mirándonos y esperándonos algunos Sí ¿Cómo? Ya pasó el lucho de mayo ¿Por qué? Ay, qué mal, día de los jardines No, por la camisa No, por el mantén No, sea malo No, no, no Esta es la que cotiza, esta camisita Qué linda Chicos, qué lindo Qué lindo día Qué lindo día tenemos hoy para informar Para contar todo lo que está pasando Y rapidito, no más Bienvenido, como dice el Biograph Al programa Más Alegre de Canal 11 Esto va a traer discordia ¿Por qué? Esto va a traer discordia ¿Quién escribió eso? Se lo van a tocar Esto yo no fui, eh Para vos Está muy bien Ah, lo mandamos al frente Samuel 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 fue el que decide que somos del programa Más Alegre De la provincia En la caja de jubilaciones Hay elecciones Te vamos a contar detalles Y viene gente que va a estar participando De este acto electoral En el segundo día oficial En buenas noches Ivana Centurión ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste, Ivana? ¿Ayer bien? Muy bien, Rolo Muy bien los compañeros La verdad que me cargaron de energía Y llegaron un montón de mensajes A mis redes sociales Y también acá al 11 Así que muy feliz A mí también, a mí también Sí, bueno Súper contenta Y hoy vamos a hablar A mí tampoco A mí tampoco Pero no seas así Si me dijiste ¿Qué más Ivana ahí? La rubia te dijeron En realidad soy morocha Pero le puse un toque para... Una luz Una luz Me iluminé Bueno, un saludo a Miguel ¿Qué tenemos hoy, Ivana? Miguel, bueno Miguelito, qué grande Un beso a Miguel Un genio Qué bueno que convide Lo que tiene, ¿no? Ya enganchado Hoy vamos a hablar de solidaridad Porque nos encanta a nosotros Ayudarse bien Y desde turismo Con algunas empresas y clubes De aquí de la ciudad de Paraná Están realizando El turismo solidario De eso te vamos a estar contando A vos, Rolo Y a todos los que están mirando Y hoy es el día del cuarteto Así que vamos a bailar el cuarteto Que nos encanta el cuarteto Sí, sí Así que vamos a bailar A tirar unos pasos Cada vez más el cuarteto por estos lados Sí, señor Señoras, señores Está él El que ustedes quieren Pablo Rochi No sé si para tanto ¿Cómo te va, Rolito? Buenas noches para todos Vamos a hablar de la Liga Paraná De fútbol Hoy a la tarde hubo Un partido pendiente O uno que completó la fecha Sorpresa El anteúltimo Le ganó al puntero Mirá Así que en un ratito Te cuento más Y vamos a hablar de volei Porque está jugando La selección argentina De volei En varones Si está jugando Un punto importante En busca de su clasificación A los Juegos Olímpicos En la selección argentina Está el Paraná Dice Luciano Vicentín Está jugando Argentina Con los Estados Unidos En un ratito También te cuento más Quédate con nosotros Arrancamos Que hay móviles en vivo En todos lados Así que disfrutá De buenas noches Del día de hoy Vamos a Optica Visión Nosotros fuimos con Pablo Iván Ahí sí los vi Fuimos a hacer unas compras Porque se viene el Día del Padre Sí Vos tenés que ir a buscar Voy a traer acá al piso Unas gafas Para el Día del Padre Para mostrar Vi unas Harden Que están buenísimas Para mi viejo A ver si se las compro Muy buenas Los Harden Globes ¿Ayer le dijeron Ustedes se llevaron? Sí O avisaron Arrasamos todo Tarjeteamos como locos Aprovechamos Ah, hablando de tarjetear Me voy a adelantar Algo que no estoy autorizado Pero me dijeron Los chicos de Optica Visión Maxi te dijo Para el Día del Padre Se viene ¿Qué va a ser? Seis cuotas Seis cuotas Impresionante Turquiza 760 Pea Tanaza Martínez Qué buen regalo Ay, me encanta ese plano Que le hicieron a Pablo Mirá, mirá Mirá ese perfil Mirá, mirá ¿Qué pasaba? Esa cara de fachero Me encanta Y ahí da Tuki Pagamos ahí Nos renovaron Quedan los líneos Chicos, vamos a buscar la carne Ya que tenés las gafas Ahora pagáten Salimos corriendo De que nos cobren Tienda de carnes.ar Para que puedas comprar Desde casa Comodamente www.tienda.decarnes.ar El corte que quieras de carne Lo que quieras Bifecito, hamburguesa Pollo, cerdo también Y el asado La costillita El vacío El típico asado Chicos, saben que hay un convenio Con Club La Zona El restaurante El Club Ciclista Con la gente de Tienda de Carnes Ustedes van al Club La Zona Al restaurante Van a comer algo Picar Y escanean Un código Y reciben en la mesa Y reciben en su celular Una tarjeta digital Con esa tarjeta digital Después tienen Descuentos y beneficios exclusivos Tanto en el restaurante Como en tiendadecarnes.ar Van de la mano Felicitaciones Que rico Que ganas de comer algo Muy rico Tiendas de carne Balbi Llegaron las ofertas de otoño Para quedarse obviamente Aproveche todo lo que hay En Balbi En esta nueva temporada Miren Balbi Pantalón frisado Bautique 14.990 pesos Campera Polar Pier Ricardin 19.990 pesos Buzo frisado Bautique 14.990 pesos Está sin muchas ofertas más En 3 cuotas sin interés O en 6 cuotas fijas Balbi Siempre le da más En boxes Lubri Centro O Lubri Service Usted puede llevar su vehículo Si llegó a los 10.000 kilómetros O al año del último service No se dejen pasar Ustedes saben yo una vez Me pasé de kilómetros ¿En serio? No me di cuenta Viste que no te das cuenta a veces Y me pasó Y fue peor Fue peor Porque obviamente Ya hay que hacer otra cosita Otro trabajito Terminar gastando más Así que Gracias a los amigos de Boxes Por estar ahí Por existir Hace ya casi 20 años Y hace mucho que están ellos Sí, mucho, mucho Y bueno Trabajando muy pero muy bien Así que Vayan Que si van de parte del programa La mano de obra es Totalmente gratis Está Ramiro Los vamos a invitar a ustedes A participar De esta hermosa campaña De abrigo Que está encarando A ayudar a ese bien Con un fin Siempre solidario Por supuesto Pero muy noble Y que seguramente Usted los va a movilizar mucho Es para darles abrigos Y para darle amor Hay que ayudar A los chicos De la escuela primaria Blas Pérez Colman A enfrentar el invierno Con la llegada De este frío Muchachos Exactamente Lo podemos ayudar Donando ropa De abrigo Y zapatillas Nuevas O en buen estado Para chicos De 6 a 15 años De 6 a 15 años Vos ¿Cómo podés ayudar? Bueno Llevas cualquier tipo De ropa de abrigo Y decimos siempre Rolo Y chicos Que tiene que estar En muy buen estado ¿No? Por favor Descartar ¿No? ¿Qué hay que llevar? Camperas Buzos Pantalones Medias Que tanto hace falta Pullovers Gorros Bufandas Camisetas Y también zapatillas Claro que sí Te esperamos este viernes 7 de junio De 9 a 16 horas En el complejo Escuela Hogar Ahí en Avenida Don Bosco 749 Acordate que ayudar Hace bien Un pequeño gesto Puede hacer Una gran diferencia Abriguemos A nuestros chicos Con el calor De nuestro corazón Claro que ayudar Hace bien Muy bien Chicos Familia A ponerse en campaña Vamos a ISCAE ISCAE es el instituto Del club atlético estudiantes Les permite chicos Acceder a una carrera De profesor de educación física Pero también La carrera de educación física Son 4 años No es mucha Pero bueno Son 4 años Ahora La de guardavida Juli Son 9 meses En 9 meses Salís guardavida profesional Superior Una formación superior Así que te sirve Para tener una linda salida laboral Averigua En institutokae.edu.ar Con nuestros amigos Del ISCAE Los invitamos a librería Escovetería Pichi Están los próximos Más bajos de Paraná Estamos en Peatonal San Martín Entre la Prida Mañana viene Yarina Creo Si no nos mintió Con juegos Con juegos para adultos Para adultos Ah, qué bueno Porque a veces te reunís Y no sabes a qué jugar Para jugar El padre es una buena opción Para visitar amigos en casa Para las peñas y demás Pichi La de los precios Más bajos De Paraná Farmacia Vigen La farmacia del genérico La que esperamos Y nos hacía falta en Paraná Está en Avenida Blasparera ¿Qué tiene Vigen? Tiene todo el medicamento El que vos necesitás Claro El que te recitan El que te mandan Pero Está vigente Mucho más barato Porque tenés 50, 60 Y un 70% menos Impresionante Vigen Farmacia Blasparera 1487 Vigencia Son Chicos, probaron Lo que es la costillita De cerdo De punto cerdo De punto cerdo Me han dicho que es muy buena Es muy buena Todo es bueno Porque todo es calidad Y me acuerdo Bueno, todavía está El combo locro También disponible Pero todo lo que han comprado Es siempre rico Porque es muy buena calidad Obviamente Es su especialidad Tener buen precio Pero que lo que vayas a consumir Sea de calidad Sea rico No solo el combo locro ¿Querés la costillita? Anda a buscarla Mirá O la marucha Los tres kilos de marucha Escucha que sos divertido Marucha Escuchá Mirá Los tres kilos de marucha También están en promo En oferta Faltó marucha ahí Marucha 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 No, no, no Y también la costillita La costillita Y el costillar También está A la una A la dos Ahí está la marucha 8.990 pesos Re barato Y la costillita también ¿Dónde está? ¿Punto cerdo? Punto cerdo Está en Blas Parera Antes de llegar A más fuerte Blas Parera Una cuadra Antes de llegar A más fuerte Bien en la esquina Está los amigos De punto cerdo Bueno Tomamos color Con nuestra amiga Ivana Centurión Vamos a hablar De turismo Y de solidaridad Recién decíamos ¿No? El once Que siempre tiene ese lema De ayudar a hacer bien Y en esta oportunidad Turismo junto A clubes Y también empresas De parte de Empatur Han realizado Y está ahora mismo Ya esta campaña De solidaridad Porque a partir Del primero De junio Hasta el 15 de junio Es más Vos salís En una de sus promociones Estoy por ahí Estoy por ahí Hay diferentes lugares Donde van a poder Acercar abrigos Van a poder acercar Alimentos no perecederos Todo esto va a ser Para entidades Que forman parte De comedores Y también de escuelas De aquí De la ciudad de Paraná Es muy importante Que estén atentos Cuáles son los lugares Porque son muchísimos Y también Ayudar en estos momentos Que hace frío Que los comedores Que los comedores escolares Necesitan Por supuesto Te digo Algunos de los puntos De recolección De este turismo Que es solidario Centro Comercial Industrial De la ciudad de Paraná Viene en el centro En calle 25 de Mayo También Ecodiseño Trapoteca Depósito Trapoteca Tienda El Mago Que siempre se suma La solidaridad Calzado Centro Udgra Bueno Muchos Muchos también empresarios Y de parte de clubes El Club Atlético Universitario Está haciendo Una muy buena campaña De gente que ya Han llegado hasta ahí Club Atlético Patronato Club Atlético Tilcara Y también La oficina De informes turísticos De aquí De la ciudad de Paraná En la zona De la costanera A los turistas También les decimos Y a las personas Que no están Habitualmente En la ciudad de Paraná A los paranaenses Ya conocemos Quizás donde queda La oficina de turismo Pero nos miran Pero nos miran En toda la provincia Y es importante Decirles Si se acercan A la ciudad de Paraná Que traigan algo Para donar Los comedores escolares Nuestros De nuestra localidad Y Paraná Campaña También van a recibir Alimentos no perecederos Así que Esta campaña Se extiende Rolo Hasta el 15 Comenzó el primero Y está siendo un éxito Porque mucha gente De los barrios La gente de Paraná Es solidaria Sí, siempre Y ya hay lugares Donde están Comentando Que hay muchísimo Muchísimo Que han recibido Medias abrigos Frazadas Pero sobre todo Alimentos no perecederos Es lo que más se necesita Vos sabés que esta campaña De turismo solidario Está Bueno Comprendida en el marco De este aniversario Este nuevo aniversario De la ciudad de Paraná En el mes de los 211 años Ni más ni menos Así que bueno Una buena noticia Siempre que hablamos De solidaridad Y de dar una mano Hacia el otro Tiene que ver con esto Un dato que me faltó Son los útiles escolares También porque Las escuelas e instituciones Que van a recibir Reciben los comedores De las escuelas Pero también Las instituciones educativas Van a recibir Los útiles escolares Así que me parece Importantísimo Que en un nuevo aniversario De la capital entrerriana También nosotros Pongamos nuestro granito Excelente 211 años 211 Bueno gracias Ivana Seguimos chicos Vamos rapidito Hasta el shopping De la limpieza Este lugar tan bueno Y tan limpio Que tenemos en Paraná Pablo Que es la esquina más limpia De la ciudad En Avenida Almafuerte Y Soler Todo lo que es Artículos de limpieza Pero también Atención Tiene algo de bazar Tiene mucho de papelería De todo chicos Ah y artículos Para la pileta Para mantener Durante el invierno También la pile En condiciones Vayan a El shopping De la limpieza En Almafuerte Y Soler Por supuesto Los amigos Del shopping De la limpieza El mejor descanso Lo tenemos de la mano De Suavidad Plus Unos colchones hermosos Cómodos Grandes Bueno cortes a medida Que se pueden hacer Almohadas y almohadones Hay unas almohadas cervicales Muy lindas Muy cómodas también Para leer me gusta Sí, 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 sí Por supuesto Suavidad Plus Punto com La página O también en la fábrica Está allí en el parque industrial Y la venta al público En general Gualeguaychu 473 Suavidad Plus Punto com Nico ¿A quién recibimos? Bueno Roro Yo lo decía recién En los títulos El próximo jueves Hay elecciones Para elegir a Un representante De todos los jubilados De la provincia De Entre Ríos Que va a ser vocal De la caja de jubilaciones Y pensión De la provincia De Entre Ríos Hay tres listas Se va a votar En la caja de jubilaciones En la ciudad de Paraná Pero también se va a votar En toda la provincia En algunos lugares En los consejos liberantes En otros lugares En los centros de jubilados Donde haya lugar Accesible Para los jubilados Que son creo que Habilitados Alrededor de 60.000 Pero se lo vamos a preguntar A una de las protagonistas De este jueves Son tres listas Una de ellas participa Que es la lista número 3 Elvi Esteve Está con nosotros Y es candidata A vocal de la caja de jubilaciones Fuerte aplauso para ella ¿Qué tal? ¿Cómo va Elvi? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Muy bien Muy bien Terminando ya La campaña Este es el cierre Una campaña intensa Para tratar De convencer Y invitar A todos los jubilados Y las jubiladas Que nos voten Este jueves 6 Tenemos la propuesta De una vocalía Que sea realmente abierta A todos los jubilados Que podamos saber realmente Qué es lo que pasa En nuestra caja Un verdadero enfoque Desde gremial Y también En cuanto a la participación Que se escuche la voz De los jubilados Que se escuche la voz De los jubilados Y también Que tengan información Y que tengan poder Como para Este También ser parte de esto Por eso Este Los invitamos A que nos acompañen Con el voto Y Este Elby Le pregunto algo Para la gente Que está en casa Mirándonos Que por suerte Tengo entendido Que es mucha Pero en toda la provincia ¿Cómo está compuesto Lo que es la caja de jubilaciones? Porque tengo entendido Que hay una parte ejecutiva Y también Como dice usted Los vocales Claro Es una institución Que tiene un presidente Y dos vocales Hay un vocal Que es digamos Puesto por el Estado Por el gobierno Junto con el presidente Y otro vocal Que es el vocal Que representa a todos los jubilados Los beneficiarios de la caja Importante saberlo Es un rol fundamental Porque de allí Es que Bueno Tiene que Llevar la voz De De Los jubilados No solo La cuestión Digamos Social Y Y cultural Sino también Esto que nos está pasando Que es que Nuestra caja Viene Ya con Varios años De déficit Y nunca Nunca se dijo Nunca se hizo nada Y bueno Este es un momento Que pararon la pelota Y dijeron Bueno Algo hay que hacer Porque si no Nosotros Nos vamos a quedar Sin la caja Entonces Bueno Nosotros somos De la propuesta De Que se llama Acuerdo plural Que somos Los dos sindicatos Más combativos De la provincia Que es ACMER Y es ATE Y siempre Hemos estado Defendiendo A la caja No adentro Sino En la calle Y Tenemos Mucha experiencia Tenemos También Este Tenemos Comisiones Equipos de estudio De nuestros Compañeros Los del sindicatos Siempre estudiando La realidad Y también Los números Porque las cuestiones De salario Las estudiamos bien Entonces Este Nos Decidimos A A emprender Esta Esta Este desafío Sabiendo Sabiendo Que tenemos Todo un equipo Atrás Que tenemos Para que no es Elby Solamente No Para nada O sea Si estamos acá Elby Juanita Y Lili Que somos Tres Las Las que estamos En este En este Momento Estamos Porque Confiamos Muchísimo Nuestros Compañeros Y sabemos Que Este Que podemos Que tenemos Herramientas Para afrontar Esta situación Recién Decías Que están Cerrando La campaña Que estuvieron En contacto Con los jubilados ¿Qué le piden Los jubilados? ¿Cuál es la charla? ¿Cuáles son las inquietudes? En este En este momento Vos sabés que Yo lo comentaba En otra radio También Hay mucho Desconcierto Porque A ver Si están Escuchando las noticias ¿Qué pasa con la caja? No sabemos Porque si Escuchan que No vinieron Los fondos De Nación Hace Un buen tiempo Y la caja Sigue andando Pero Y cobramos En tiempo Informa Pero ¿Qué va a pasar? Claro ¿Va a haber problema En cobro? Le preguntan a ustedes Sí, va a haber problema O sea, hay temor Hay incertidumbre No hay previsibilidad No es para menos No hay previsibilidad Claro Y bueno Por suerte Como dije hoy Se paró la pelota Y esto se puso En discusión Que es lo que Habría que haber hecho Hace bastante tiempo Y bueno Y a partir de ahí Este Desde el sindicato Nosotros somos Dialoguistas Y siempre buscamos El consenso Fundamental Hay una idea Que se echó a correr Hace unos días Hace unas horas Que es esto de Decir, bueno El activo Podría pagar más Y Los jubilados De regímenes Entre comillas Especiales Docentes Enfermeros Podrían pagar Unos años más Algún tipo de aporte ¿Ustedes rechazaron esto? Sí De una Porque A ver No Ya Esta cuestión No tiene que resolverse Con más ajuste Especialmente Para jubilados Y también Docentes Y trabajadores De salud Que venimos Bien golpeados Como todos En esta época ¿No? El tema De los docentes Especialmente Porque ya No están cobrando El fondo de incentivo Docente Que Vos te imaginás Sin el incentivo Sin Con Tres puntos más Para el aporte A la caja de jubilaciones Claro A ver Y los aumentos Ahí perdés 3% Claro Más conectividad Más fondos Y estamos cobrando aumentos Viste Como se puede Son pocos Pero tratamos De correrle a la inflación O sea Es un escenario Muy muy delicado El jueves A las 8 de la mañana En Paraná Va a estar la caja de jubilaciones Va a haber urnas móviles Tengo entendido Mirá De Paraná No No En Paraná solamente La caja de jubilaciones En la caja de jubilaciones O sea Que aquel jubilado Que está mirando Si quiere ir Puede ir No hay boletas Que se reparten Sino que hay boleta única Sí O sea Que va a ir Se va a encontrar Con una única boleta Que le va a dar el presidente de mesa Y va a tener Tres opciones Ustedes piden Que vayan y voten la tres La lista tres Si acuerdo Plural Este Es Bueno Somos Precursores Del tema De boleta única Claro Porque Se habló mucho En las otras elecciones Y no No se llegó a concretar Pero bueno Ahora Pero por qué Tendrían que elegir La boleta tres ¿Por qué? Sí Porque nos comprometemos A rendir cuentas Por ejemplo A socializar Todo Toda la información Que nosotros tengamos También a consultar Y Porque tenemos El equipo Somos Tenemos experiencia Estamos Sosteniendo la caja Hace más de 20 años Y desde la calle Somos compañeros Que estudian Que estudian Todas las cuestiones Como dije recién De salario Este De salud De todo Entonces Estamos capacitados No es que Y también para llevar Otro aire A la caja De jubilaciones Hace mucho Que están los mismos Hace mucho Que está La federación De jubilados Y en los tiempos Que han estado Y en momentos Puntuales O sea Nosotros lo que decimos El tema De que cuando Tuvieron que defender Porque para eso Está Para representar Y defender Los intereses De todos los beneficiarios Este O miraron Para otro lado O firmaron Avalaron Con la firma Pérdidas de derecho Como fue el 3x1 En el año 2021 Así que Decimos Que se renueve Que es sano Para todos Y para Especialmente Para nuestra caja Helvi, gracias por el tiempo Por la visita No, por favor Un placer Y se los ven mucho Por el interior De la provincia Bueno, muchas gracias Así que Siempre nos acordamos Saludamos a toda la gente Que la verdad Que son Se los ven mucho Gracias Helvi Un aplauso para Helvi Esteve Candidata a la caja De jubilaciones De la provincia Este jueves No se olviden Lo último Sí, sí Y está 3 Echamos abajo En la lista Y bueno Que nos acompañen Con el voto Que no vamos a fallar Y tenemos mucha experiencia Muchas gracias Muchas gracias Quédese por favor Descansa un ratito más Me decía Produ Mundo Muebles Mueblería, Colchovería Tecnología Todo para su casa Lo tenemos en Mundo Muebles Ah, sí Ahora sí Vayan a Mundo Muebles Qué lindo Qué lindo que es Porque tenés de todo Ivana Date una vuelta Y qué moderno Yo, mirá Le tengo unas ganas Hay un sillón en él Le tengo unas ganas Terribles Así que Vos podés Para informarnos Nos dar detalles Tiago ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Rolo Buenas noches Saludos a los chicos A los televidentes Que nos acompañan Así es Se trata de un medio operativo Que comenzó en horas de la madrugada La dirección de toxicología De la policía de Entre Ríos Y se llevó adelante En cuatro localidades En Villahuay En Concordia Y en las dos unidades penales Tanto en la número nueve En Gualeguaychú Como así también La número cuatro En Concepción del Uruguay Fueron 26 Los allanamientos Que realizó la policía Hubo siete personas detenidas Y hubo secuestro de droga Como así también De armas de fuego Queremos conocer más información Y nos recibe muy amablemente En la noche de hoy El subdirector de toxicología El comisario inspector Cristian Reisenauer ¿Cómo anda comisario? Buenas noches Bueno, buenas noches Para ustedes y toda la audiencia Muy bien Gracias a Dios Con muy buenos resultados La verdad que ha sido Una jornada intensa Una jornada larga Pero con buenos resultados Una investigación Que se inició allá Por fines del año pasado Y bueno Culmina el día de hoy Nuestra tarea No así la judicial Con 26 allanamientos En la ciudad de Villahuay En Concordia Y como bien decías En la unidad penal De Concepción del Uruguay Y en la número nueve De Gualeguaychú ¿Cuántas drogas se secuestró Y cuántas fueron Las personas detenidas? No, las personas detenidas Son siete Más de 50 identificados En todos los allanamientos Y bueno Se arribó al secuestro De más de medio kilo De cocaína Y cuatro kilos Aproximadamente De marihuana En forma de pan ¿Qué se sabe con respecto A los internos? Porque se realizaron Procedimientos En dos unidades penales Decíamos en Gualeguaychú En Concepción del Uruguay ¿Qué participación tenían En la venta de droga Estas personas? Bueno Obviamente que la investigación Judicial está abierta Lo que le puedo decir Es que estas personas Tienen antecedentes Ya Estaban cumpliendo Condenas por narcotráfico Y bueno A través de Telefonía celular Se comunicaban Con contactos Que tenían afuera Que bueno En Concordia Era el hijo Justamente La señora Justamente El día de hoy Iba a recuperar La libertad Y bueno La justicia Dispuso Que a raíz De este procedimiento Que nuevamente Detenida Por Por el narcotráfico ¿No? Se llega a tiempo También para que no vuelva A delinquir esta mujer Por lo menos Sí, bueno Llegar a Concordia Hubiera significado Que ella hubiera Podido desplegar Otra vez Esa actividad ¿No? ¿Y tienen algún grado De emparentesco Estas personas? Las personas Que estaban cumpliendo Condena en Gualeguaychú Son los padres De quien llevaba La actividad En Concordia La persona Que estaba detenida En Uruguay No tiene conexión Con ellos Bien ¿Y en la ciudad De Villahuay ¿Qué fue lo que Se localizó Y qué es lo que Se investiga? Bueno Todo tiene que ver Con la misma causa La causa Se inicia En Villahuay Inicia la división Antoxicología De Villahuay Y bueno Con el correr Del tiempo Surgen Distintos datos Que hacen Que se Se despliegue Las otras divisiones Tanto de Concordia Como la dirección Desde acá De Paraná Que aportamos También Y se coordina Un trabajo Totalmente integrado Para arribar A estos resultados ¿Cuántos fueron Los efectivos policiales Que estuvieron realizando Los procedimientos Y a qué hora Comenzaron? Bueno El movimiento Comenzó En horas De la madrugada Los procedimientos En sí Alrededor de las Siete de la mañana Se extendieron Hasta ahora De la tarde Y bueno Sí Aproximadamente Un centenar De efectivos De distintas divisiones Como también De la jefatura Departamental De Villahuay Y de Concordia ¿Cuál es el juzgado Que investiga Esta causa? Es el juzgado Federal De la ciudad De Concepción De Uruguay A cargo Del doctor Pablo Cero Si hablamos De una causa De narcotráfico Y digo Por la cantidad De personas Detenidas Se habla De más Por lo menos De tres Cuatro personas Que distribuyen Este tipo De droga Digo En la provincia Sí Bueno Obviamente Eso se va A determinar ¿No es cierto? Más adelante A través De todas las pruebas Que se han aportado Hoy Es un paso Más En el aporte De pruebas Al juzgado Claro ¿Armas de fuego Se localizaron? También Se localizaron Armas de fuego Revolver Escopetas Recortadas Carabinas Cartuchería 9 milímetros Y 22 Así que Bueno Muy contesto Con el resultado Gracias por su tiempo Por favor Gracias Le agradecemos Al subdirector De la dirección De toxicología Al comisario Inspector A Cristian Reisenauer Comentándonos Detalles De estos 26 Procedimientos Rolo Comenzaron en horas De la madrugada Se realizaron en Villahuay En Concordia Y en las dos unidades Penales Tanto en Concepción Del Uruguay Como en Gualeguay Por eso el resultado De 7 personas detenidas Y una causa judicial Que va a tramitar En el juzgado federal Allí de Concepción Del Uruguay A cargo del doctor Pablo Cero Pero con detenidos Y con el secuestro De esta cantidad De droga Que nos indicaba El comisario Aquí desde la dirección De la dirección De toxicología Gracias Te hago completo Como siempre Toda la información Para nuestros televidentes Para estar al tanto De lo que ocurre Con esta En particular Chicos Vamos a tomar Los mates Para bajar un poquito La espuma La yerba La yerba Tiene que ser buena Tiene que ser de rey verde Si no No trae Es rica Es económica Y tiene variedad Se consigue en todos lados Ustedes me dicen No ¿Dónde la consigo? Que yo en mi casa En mi barrio No está Bueno Decir al defensero Decir al panadero Panadera Que le escriba A mi amigo A Rubén Cáceres Y que le pida El contacto mayorista Para comprar Y así tener Todas estas variedades Esta es la tradicional Yo te voy con la negra Juli, Javi Esta está buenísima Esta es sin palo Qué riquísima La que me regalaste ayer No, no, terrible Ah, te llevaste la roja No, la amarilla Te llevaste vos Esta es con palo Padrón argentino Muy buena también Y no, la blanca Bueno, hay otras variedades también Palo, palo, palo ¿Por qué la gente Una vez que la prueba Se enamora? Porque No tiene químicos Ni conservantes Sin TAC Y no produce acidez De verdad Está comprobado Es de la mejor Y bueno Llámalo a Chillo 3436 11-56-56 Chillo te responde Vos decís Hola Chillo Al toque no más Hola Chillo Tenés los paquetes yerba Ahí en tu negocio Hola Chillo En Instagram Rey verde mayorista Paraná De parte nuestra Descuento en la primer Compra mayorista Descuento importante No estamos hablando De un 2% Descuento importante Bueno Crímico entonces 3 Merlín Cotillón Tiene todo Para su fiesta Cumpleaños Casamiento Aniversario Despedida ¿Qué va a buscar? ¿Qué necesita Para lo que se viene De celebración? Por ejemplo Para el Día del Padre Eso que están iluminados Los gorritos Sí, los gorritos ¿Y sabés qué hay? Los cartelitos Feliz día papá Para cuando se despierte El día Feliz día papi Te amo papá De todo Para decorar Que ellos reciben Pero nosotros No recibimos tanto Para el Día de la Madre Claro Falta rap Berlín Berlín Cotillón Avenida Ramírez 1867 Se queja de llena Chicos Vamos que Nos está llamando Estela Pablito Desde el mundo Basquetbolístico Bueno Muy bien Vamos a tomar Contacto con Estela Porque se viene Otro partido De basquetbol local Así que bueno Estelita Hay acción En la ciudad de Paraná ¿Cómo estás? Buenas noches No, qué linda noticia Este desafío Que afronta Atención La U15B De Club Atlético Olimpia Va a entrar En la novena ficha Y tendrá lugar El partido próximo Entonces Este próximo sábado O 8 de junio 15 horas En ciclista Se va a medir Olimpia con ciclista Estamos con el entrenador Quien está con una alta dificultad Para poder expresarse Porque viene Del dentista Pobrecito Sabemos lo que es eso ¿Cómo estás? Adriel Barrios Muchas gracias por recibirme Todo bien Con un poquito de frío Sufriendo Pero acá entrenando Con los chicos El sábado Tenemos la última fecha Sí El sábado Tenemos la última fecha Contra ciclista Jugamos allá En ciclista Y nos toca A las 15 horas Bueno ¿Cómo van a la tabla? No importa Los resultados Como siempre decimos Pero qué lindo El incentivo Que los chicos vengan Hagan entrenamiento físico Hagan tiros al aro Practiquen Vengan todos Sí Es re importante Los gurises además Les gusta el básquet Además de recalcar La importancia De la actividad física Para los gurises Fundamental Con los chicos Entrenamos 3 veces a la semana Sacando todo eso De la importancia De la actividad física Para los chicos En la tabla Venimos más o menos La media tabla Pero lo importante Que es un lindo Muy lindo grupo Son muy unidos Además de que disfrutan El básquet Se juntan Después de practicar Y demás Que eso también Suma un montón Qué lindo inculcar valores De compañerismo De lindo equipo Para luchar todos juntos Bueno, Adriel Contanos Se vienen los play-offs Decías Sí Estamos Esta es la última fecha Después Según los resultados Que se den Nos toca jugar Una serie Al mejor de 3 Contra otro equipo Yo calculo Que vamos a quedar En la media tabla Así que capaz Que nos puede tocar Contra Chau Ahí más o menos ¿Cuándo comenzó La APB local? La APB comenzamos Finales de febrero Llegando a marzo Por ahí Ya llevamos bastante tiempo Ya llevamos casi 3 meses Y ahora serían Los últimos partidos Adriel Vos jugás también Contanos de vos ¿Cómo fue que incursionás En este rubro De ser Vete? Arranqué Desde chiquito Jugando al básquet Siempre me encantó Soy apasionado Mal Y eso me llevó Después a Me gusta mucho El deporte En general Y estoy estudiando El profesor De educación física Todo esto derivado Hace 2 o 3 años Me ofrecieron Laburo acá en el club Y la verdad Que cuando empecé A laburar Me gustó Y ya medio Que me metí de lleno Hice el curso De Leneva Que es Lo que te deja Ser entrenador De básquet Y a partir de ahí Ahora ya estoy metido De lleno Qué lindo testimonio ¿Querés colocarte El auricular? Así te saluda Pablito Rochi Que es el periodista Deportivo De 11 TV Mirando la cámara Dale Hola Hola profe ¿Cómo andamos profe? Bueno contanos un poquito Contanos un poquito Cómo están los pibes Tenés la U15 Es una categoría Una categoría Bastante compleja Los chicos por ahí Mucho con celular Mucha pantalla Pero cuando van al club Se desenchufan de eso Y se meten de lleno ¿Cómo es la vida De un pibe de 15 años? Sí, sí, sí Sí Están mucho con el celu Es normal Pero en el club Es medio que se desconecta Están con los chicos Están con sus compañeros En la hora de la práctica No se puede usar el celular Directamente Pero generalmente Cuando llegan al celu Guardan el celular Cuando llegan al club Guardan el celular En la mochila Y ya quedan con sus amigos Y se interesan Más que nada En el básquet Algunos van al gimnasio Está muy bien Está muy bien Bueno profe Gracias por este contacto Mandale un abrazo A todos los chicos A seguir entrenando Y a seguir trabajando Dale Abrazos Listo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Telita Saludos Adriel Barrios Entonces como coach Como DT Como bueno El gran impulsor Porque él juega básquet Pero también enseña Lo que sabe Pablito Adelante Muchas gracias Bárbaro Gracias Telita Gracias por este móvil Desde el club Olimpia Ahí en calle La Rioja Con todos los chicos De la categoría U15 Una categoría muy Pero muy linda Difícil también Los partidos Muchos padres Van a ver Así que bueno Un abrazo para todos los pibes Qué lindo ¿Jugaba a los 15 años? ¿Cómo? ¿Jugaba? ¿En qué categoría? No, 15 jugaba a los 15 Si yo jugaba a los 15 años No, a los 15 No, porque en U15 Bueno, ella jugaba Yo jugaba al básquet Pero conocí No te rías Juega al 12 No, no, no Juega muy bien Escuchame No, vos Pablo Que jugaste en Liga Profesional ¿Qué pasa? A los 15 ¿En qué club jugaba? En Echagüe Ah, en Echagüe Claro Porque había jugadores Sí Que eran habilidosos Que en la U15 Capaz que con 15 Jugaban en la U17 Claro, eso decía eso Es una edad Es una edad Bastante complicada Porque tenés chicos Que se han desarrollado Antes Físicamente Y marcan diferencia Sí, pero en primera ¿Cuándo estuviste en primera? Se han desarrollado Técnicamente Lo que pasa en todas En todos los deportes En una edad Bastante complicada Bueno Chicos Vamos a cambiar de tema Vamos a... No, no, no No contestó No contestó ¿A qué edad debutaste en primera? ¿A qué edad debutaste en primera? Te preguntamos Sí, 15, 16 Claro, era bueno Era bueno Era bueno Era bueno Era Chicos Tecnopur Paraná Era 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 un fenómeno Siempre un ciclo Siempre un ciclo Para todo Para todo Un fenómeno Tecnopur Aplicación de espuma De poliuretano Me encanta ¿A dónde? Ideal para inhalación térmica Chicos En Tecnopur Paraná Aplicación de espuma De poliuretano En spray Aislación térmica Hidrófuga Y anticondensante Se aplica en techos de casas Calpones Carrocerías Paredes Pisos Silos Y cámaras frigoríficas Consultas al 343 511 8264 Bueno, bueno, bueno Señores Día del cuarteto Dijo Ivana O sea que vamos a la pausa Imagino que con un cuartetazo ¿O no? Vamos, cuchara palmera Hoy es el día Hoy es el día de Hoy es el día del cuarteto Ajá Exponente rápido El cuarteto Exponente Y bueno A mí me encanta El potro Rodrigo Soy fanática La mona es el rey La mona es el rey Después abajo Trulalá Dice la productora El toro que veo El toro que veo Crack Crack La banda 21 No es el cuarteto Sí, sí, sí Pero no La mona y el resto ¿Saben por qué hoy es El 4 de junio? ¿Por qué? ¿No saben ustedes? No, no Ah, le estoy preguntando Ah, no, no No, en realidad porque En 2013 Se sancionó Que a partir del 2013 La legislatura cordobesa Dijo El cuarteto es patrimonio cultural De la provincia Y nosotros con nuestras letras Nuestros movimientos Nuestros músicos Hace 80 años Hace 80 años Bueno, pero perá Que termine de contarte Hace 80 años Que comenzaron Los pasos dobles De acordeón Y de ahí se fue formando El cuarteto Y un 4 de junio Ya se Yo vendo unos ojos Se realiza Se festeja Se conmemora El día del cuarteto Provincial Y muchos Los festejamos A nivel nacional Así que defendemos También el cuartetazo ¿Nos vamos bailando? Damián Córdoba Cachumba Trula La mona La mona La mona La mona Bueno Rodrigo El potro Tantos exponentes La barra La barra La barra Escuchame Y ahora está Eugenia Que veo con el chico Con la banda De cámaras Tantos exponentes Que lo bailamos Y lo conocemos Pero hay uno Que irrumpió ahora Y rompió todo Ivana ¿Quién es? Lucra Que me falte todo Que me falte todo Pero no el cuarteto Hoy 4 de junio Con esta música Nos vamos Preparan el matecito Nos vamos a la pausa Con cuarteto Vamos Rolo Vamos chicos Muévanse Y que me falte todo Y no tenga nada Y estemos juntos Otra madrugada Y que me falte todo Y no tenga nada Y estemos solos Otra madrugada Y traemos el invitado especial Un fuerte abrazo Para el invitado Y estar contigo Se siente como un hogar Las noches son las frías Cuando tú no estás Me duele pensar Que otro ocupe mi lugar Y aunque quiera sudar No mentía Cuando te decía Tú y yo No quiero nada menos Que seas tú Y yo No quiero que termine Lo de tú Y yo No quiero nada menos Que seas tú Y que me falte todo Y no tenga nada Y estemos juntos Otra madrugada Y me falte todo Y no tenga nada Y estemos solos Otra madrugada Casa Blotin Casa feliz Con Blotin La humedad Tiene fin Blotin Llegó a Paraná El Rey del Cable Sí Todo el material es eléctrico Se ha iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El Rey del Cable Avenida Almafuerte 408 Ciudad del Mueble El confort en tu hogar Renová todo Muebles cálidos Lo mejor al precio justo Seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 Frío litoral Venta de repuestos de lavarropas Heladeras, microondas Aire acondicionado para el automotor Encontranos en Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná Tengo astrosis Y hernia de disco Y yo ya de los dolores No daba más No caminaba Ni media cuadra Ahora Gracias a Dios Camino Hago mandados Y hay personas Que me han dicho Que hasta ha cambiado Mi manera de caminar Mi vida cambió Gracias a Dios Estamos trabajando Para tener más policías En toda la provincia Porque es lo mejor Para prevenir la inseguridad El delito Y el narcotráfico Para lograrlo Sumaremos más efectivos Sacándolos de las tareas De escritorio Para asignarlos A vigilancia Y patrullaje Con más policía En las calles Hay menos espacio Para el crimen Nuestra policía Más cerca Gobierno de Entre Ríos Consultorios privados De odontología Doctor Roberto Vilanova Especialista En prótesis fija Removible E implantología Tratamientos estéticos Interdisciplinarios Saque turno Al WhatsApp 3435 170553 España 176 Instituto Musical Raúl Barelu Nueva dirección Calle Monteagudo 1863 Barrio Cuarteles Un lugar donde hay de todo Magalí Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Con Cidecreer Tres cuotas sin interés Y 10% de descuento Los lunes en supermercados Los miércoles en ópticas y farmacias Y los viernes en vestimenta y calzado En toda la provincia Tres cuotas sin interés Y 10% de descuento Con Cidecreer Tres cuotas sin interés Estamos en Blas Parera 394 Siriría Aventura Todo el equipamiento e indumentaria outdoor Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva Siriría Aventura Nueva dirección Blas Parera 394 Casi esquina Francia Soy Claudia Valori Y represento la propuesta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales El 6 de junio Acompáñenos con su voto Para llevar todas las voces A la Caja de Jubilaciones y Pensiones De Entre Ríos Estudio Jurídico Goniad y Asociados Asesoramiento en Derecho Laboral Trabajo Negro Tepidos Diferencias Salariales Accidentes de Trabajo Santiago del Estero 558 Teléfono 407-3613 Consultas por WhatsApp Al 343-409-5448 Estudio Jurídico Goniad y Asociados Y me alejé de ti Suerte que te perdí Amelie Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 Bebecitas Esa es Jesús María Mi cacavito, Los Vagos Vamos Jenny La China Transo el naciente Puchín ¿Qué crees que has descubierto? ¿A qué viene esa cara? Si yo dejé la prueba Para que tú la... 19-48 Estamos escuchando ahí a la chiquita La Quevedo Eugenia Quevedo La hija del toro Está nuestro amigo Pablo Rochi Con información importante del deporte ¿Qué pasó? Rolito, información del fútbol De la Liga Paranense de Fútbol Porque hoy a la tarde Se completó la novena fecha Jugó el puntero Patronato Contra Palermo Estante último En la tabla de posiciones Ganó Palermo de visitante Ganó el Rogé Negro Ganó el Sangre y Luto Exactamente Palermo derrotó 1-0 A Patronato Con este partido Que se completa la novena fecha Gol de Gonzalo Ferreira La verdad que una sorpresa En la Liga Paranense de Fútbol Y claro, el puntero con el... Sí, sí Más allá de la derrota De Patronato Patronato sigue siendo líder En el torneo local Tiene 17 puntos Palermo, bueno Ahora suma 9 Estante último En la tabla de posiciones Último está Ministerio Pero acá terminó La primera fase De la primera rueda Mejor dicho De la Liga Paranense de Fútbol Ahora viene la segunda rueda Se invierte en las localías Próximo partido ¿Dónde? Patronato Paraná El puntero contra el segundo Así que bueno Patronato desaprovechó Una linda chance Como para estirar la ventaja Palermo dio un batacazo En la Liga Paranense de Fútbol Esto ocurrió hoy a la tarde Gracias, Pablito Hablando de Fútbol Saludos para Gustavito Gustavo un gran jugador de fútbol Que está mirándonos Y Germancito Cone Que está muy contento Con la incorporación de Iván En el programa también Ay, qué bueno Mucha gente contenta Sí, sí, sí Mucho Sí, mira Solo se Sí, porque si usted lo me dice Chico Autobombo Chicos No sabe Hay que elevar ese Está muy bien Es una manifestación No sabía que era Y era que toda la gente Apoyando a Iván Chicos ¿Saben qué está de moda hoy? Me dijo Vino un señor al canal Esto lo voy a contar ¿Qué te dijo? Aparte de que está muy bien Ivana De que está muy bien La incorporación de Ivana Me dijo No me dijo a mí Dijo acá Porque yo no estaba Dijo Dice poco el teléfono De ser solar rollo Remarcalo Para usted señor Claro, está bien ¿Cómo es el teléfono? Ahora se lo voy a decir Pero mirá Muy rápido Primero quiero mostrarle Para cumplir con el señor Porque tiene razón el señor Uno pone cosas que no se da cuenta Aparte va rápido A ver Ojo El celular está en imagen Ahora lo van a ver Pero yo a veces lo digo A veces no Perdón señor Tiene razón Lo voy a decir más seguido Pero miren Primero Esto es un panel solar Ah, claro Esto lo pones al sol Apuntando al norte Y te alimenta esto Esto es una batería Esto mirá Vos le das acá la función de linterna Mirá lo que es Tiene 8 horas de autonomía Tienes varias funciones Un poquito más de intensidad Tiene el flash Y después te lo apago ¿Sí? Pero eso no es todo Ese flash, claro Esto mirá Prende esta perillita Sí Mira lo que pasa acá Tic Ya tenés luz Estas dos Y esta también tenés luz Esto es ideal para Una zona rural Para el campo Para lo que es un campamento Para ir de pesca Ideal Tenés autonomía de 8 horas Ahí está el teléfono, señor Ahí está 154 65 75 51 Es cierto que pasa rápido el teléfono Claro Así que tienes razón, señor A ver, podemos detener ahí Pausa Lo vamos a acomodar Lo bueno es que la gente se acerca al canal Y a veces sí Le interesa mucho preguntas Más que nada para recriminar Así que le mando un abrazo No, le mando un abrazo grande Sí, pueden decir bien el teléfono No, muy rápido A eso vienen No a visitarnos A reclamarnos Ahí está 3, 4, 3 4 65 75 51 Gracias a los amigos de Ser Solar Ser Solar Lo pueden financiar a eso Ah, también Qué bueno Tienen un montón de otros productos Para poder Ahí está, mirá Hicieron pausa Gracias Energía a través de la energía solar Muy bien la producción Mutual Eco Babio95 Frente al shopping Le da la ayuda que necesita Para comprar esto Para comprar alguna otra cosa El regalo Para papá Lo hacemos con el dinero de Mutual Eco Y usted lo devuelve después Cuando quieras Miren Celebralo con Eco Llévate un préstamo de hasta un millón de pesos Más fácil y más simple Y hay más Con tu crédito Vas a participar por un juego de mate completo Te esperamos en Ernesto Babio 95 Planta Baja Contactanos al WhatsApp 343-698-5029 Y al 343-451-4166 Y ahora también en San Benito Te esperamos en Guido Marisa 1810 O comunicate al 343-526-1363 Síguenos en nuestras redes Como arroba Mutual Eco Eco Ayudas que se multiplican Ya vamos a comprimir ese imagen Para que la vean Están agrandados los vean Y en un ratito lo pasamos de vuelta Sí, claro Doctor Tecno Tienda de Tecnología Informática Servicio Técnico Sector Gaming Tiene además el regalo para papá Mañana Hoy no Mañana ya vamos a tener toda la info Y los combos para regalar a papá Eso quiero saberlo Hay tres combos Uno más lindo que otro Para regalar Si tú quieres regalar Acá tenés todo Doctor Tecno Combo locro No, no, no Combo tecnológico Combo mutante Combo tecnológico Doctor Tecno En sus cuatro direcciones De Paraná Combo te lo digo Elegí el regalo para papá Cuatro palabras En Changomás Estamos con Changazo Sí señores Llegó el Changazo Llegó para aprovechar Hasta el 9 Hasta el 9 de junio Los pueden ir a aprovechar En Changomás Miren lo que hay Todos los Changomás del país Si más online llegó Changazo Hasta el domingo 9 Aprovecha estos productos A 599 pesos Sí 599 pesos cada uno Pasta secas marolio A 699 pesos Y polenta Prestó pronta A 899 pesos Además tenés 10 cuotas Sin interés En Tebelet Aires acondicionados Y heladeras Vení al Changazo Y aprovechá miles De super ofertas En todos los Changomás Muchísimos mensajes Llegaron Preguntando y consultando Nico Por el tema del agua ¿Qué pasó en Paraná? ¿Cuándo se va a solucionar? En algunos lados se solucionaron O en otros todavía no Los trabajos Rolo Gente Los trabajos Terminaron esta tarde Y aproximadamente Hace una hora y media Arrancaron con el bombeo Con lo cual La zona más afectada La zona sudeste De la ciudad de Paraná Comenzó a volver Gradualmente el agua Hay algunos barrios Que ya tienen agua Otros tenían Un poco Se prevé Que entre las 22 Más o menos Y la medianoche Se restablezca normalmente Que había un caño Un caño maestro Estaba roto Había un caño roto Estaban trabajando Ahí estamos viendo imágenes Obtenidas por nuestra cámara Por supuesto El 11.com Ahí está la información Terminaron los trabajos En este caño maestro Y por suerte Ya hace hora Más o menos Hora y media Arrancó el bombeo Lentamente Se va a normalizar El servicio Ahí me estaba escribiendo Vecinos que escribían Acá Los televidentes Chicos Vamos a solucionar Los problemas De la casa En general Con los hablantes De Blastilux En este caso En particular Más de 14.000 Productos Para solucionar Todos los problemas Sanitarios Permiso ¿Me acompañan? Dale Dale Esto está buenísimo Esto es lo que va abajo De la pileta El sifón El sifoncito Que va abajo De la pileta Para lavar Está muy bueno Tenemos todos los productos Por supuesto La salida del bidet El lavatorio La pileta de lavar Bueno Todo tipo de flexibles También para soluciones fáciles Que vienen en color blanco Y en cromado Mirá este que bueno Está el cromado Este está muy pero muy bueno Muy útil también Y miren esto Esto le quería mostrar El barral fijo Para poner los baños Mucha gente por ahí Para la gente adulta Y demás Está buenísimo También Alguna persona Que tenga algún problema De movilidad Esto viene bárbaro Y tengo este Mirá También Se consigue Este es el barral Fijo también Ese claro Para personas Con problemas de movilidad Claro Qué bueno que está Así que aprovechen Todas las soluciones Están en Plastilux Que tiene un sorteo Por Instagram Plastilux Paraná Síganlo Que está muy pero muy bueno Tienen un chaleco Un portadocumentos Y también una anotadora Así que todo eso De Plastilux 60 años Dando soluciones Para la construcción ¿Estás por construir O reformar tu casa? Tenemos la más amplia Variedad de productos Para tu instalación De agua Cloaca Gas Tanques Griferías Loza Termotanques Consultas al Whatsapp 3436224280 Seguinos en Instagram Plastilux Paraná Plastilux Estamos buscando día Para ir a comer a Pico Pico comidas Es lo nuevo Lo nuevo En Panana La sensación Está reservando Pico 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 Comida rápida Es un toque casero Vamos con las imágenes Dire Miren todo lo que tenemos ahí En el Almoforte 1793 Que abre todos los días A partir de las 19 30 Al mediodía También los lunes A sábados Pico Especialidades ¿Quieren de la casa? Empanadas Y las pizzas Pero las empanadas ¿Te acuerdas? Empanadas fritas Que comemos Tremendo También vas a encontrar Comidas al plato Variedad de sándwich Y tartas Pico 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 Hoy tenemos pizza libre Y si va mañana Empanada libre Jueves 2 por 1 En Dragos Y tantas Pico 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 Estamos en Echagua 824, San Juan y Colón, Provincias Unidas 786 y Avenida de las Américas 4167. En redes somos Su Color, Pintura y Liga. Vamos a Su Color, vamos a pintar. Muchos mensajes, Ivana. Muy bien, sí, llegan muchísimos mensajes, vamos a ver los horarios. ¿Para qué número? A ver, no lo sé todavía. No, Iván. Tome nota, mire, Pablo, ¿cómo es el número? Ahí está atrás tuyo, Ivana. Espera un segundo. Perfecto, manden su mensaje a 343-505-4874. En realidad ya lo sé, pero me dio vergüenza, me dio nervio, me dio nervio. Pero la gente entiende. Pero ya lo sabe, yo porque es la voz. Lo conoce más que el de la policía. Este es el número de la ciudad. Hola, Rolo, hola, grupo. Quería saludar a mi hijo, Sergio, más conocido por Bachi, que está cumpliendo años. Soy Susana de Strobel. Muy bueno el programa, me divierto con sus chistes. Este es un grupo muy lindo, los miro siempre saludos. Entonces, Bachi está cumpliendo. Ahí está Bachi. ¡Otoquero! ¡Qué pachero, Bachi! Así hay que salir, claro, el día de cumpleaños. Todo a la onda, y sí, me encanta. Qué ganador, qué ganador. Buenas noches, chicos. Soy Gustavo Velázquez de San Benito. Quería preguntarle a Nico si esta semana andan los colectivos normales, ya que hoy es el cuarto día de abril de pago de los choferes. De hábil, sí. Cuarto día... No, abril, cuarto día, no. El cuarto día hábil de pago. Hoy no es el cuarto día hábil. ¿Cuándo es, Nico? El cuarto día hábil es el jueves. Porque lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6. Si para el 6 no hay novedades, el 7 es cuando generalmente, el cuarto día no hay novedades, el quinto día es cuando podría haber novedades. Hasta ahora no pasa absolutamente nada, vamos a ver para el jueves. Claro, no es hoy día. Buenas noches, tomando un submarino mientras los miro, dice Carla. Me parece que Rolo lo está mirando en el submarino. No, no, olvidate, me meto ahí. Unas ganas de... ¿Cuál es el submarino? Leche con chocolate, leche caliente con chocolate, con la barra de chocolate. ¿Hace mucho que no vamos a tomar? No, se hace mucho. Yo sí, yo no compro, ¿eh? Un submarino con churro un día como... ¡Oh! Con churro. ¡Rico! En euros cotiza. Olvidate. Así nomás tengo. Ayer pasaron por casa, ayer pasé por tu casa, ayer pasaron por casa ofreciendo churros... Con dulce de leche. No, no, de crema. Ah, sí, sabe. Ah, qué rico, sí. Crema pastelera, crema pastelera. No, no, pero de leche, no sé qué. ¿Crema de leche? No, no sé, no, no sé. No, no, no. ¿Y no compraste? ¿Crema pastelera? No, no compré. No compré. No, no compré. Con las dudas. Claro, estamos en tercer día hábil. Hola, Pablo. Muy bueno el programa, como siempre. Sí, por supuesto, yo lo llevo bien. Te comento, en la ciudad de Formosa se está jugando la Copa de Oro Norte en futsal, el club Mariano Moreno, La Pluma. Ajá. Pasó a octavos de final, mirá que viene, con la dirección técnica de Nicolás Albornoz. Gracias, un aplauso. Nico Albornoz, que ha hablado muchas veces a buenas noches. Sí, claro, bueno. Éxitos, gracias. Lo vamos a llamar, lo llamamos en estos días. Lo vamos a llamar a Nico, sí. Sí, 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 más mensajitos. Y al equipo, obvio. Hola, buenas noches, Rolo. Quiero participar por el concurso del Día del Padre de Tienda El Mago, Soy Rosa. Mi DNI termina en 181. Algo vamos a regalar, ¿eh? Algo vamos a regalar, gracias a Tienda El Mago. Hablando de Tienda El Mago, gracias a Tienda El Mago por esta camisola, espectacular. Después es un lindo regalo este, muy bueno. Y el pantalón también de Tienda El Mago, su tienda de siempre. Buenas, cuánta facha. Peatonal San Martín 177, el Día del Padre, lo tienen en El Mago, ¿eh? Muchas gracias a Tienda El Mago. Brazas, pierna, brazas, pierna. Qué facha. Dos tallarines. Está flaco el pollo. No, 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 está bárbaro. Gracias, Ivana, nadie te lo sabe. Es que está bárbaro, sí. Che, seguí acá, Juli, mirá, 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 bajá por las goleadoras. ¿Eh? Che, qué bonita. No, no, pochá, pochá. Goleadoras. ¿No? Goleadoras, mirá, pochá. Me encantaron, eh. Me voy a elevar acá un poquito para que, mirá. Para el Día del Padre, le pegaba el pundingo en esto, la pincha. Esas son para ir a ver, de... Para ir a punta a mogote, ¿no? Bueno, bueno, eh. Son de Better, Better es Sol. Me lo voy a dejar, esta vez me lo voy a dejar y unos borseguitos que me están haciendo falta que de ahí me voy a hacer. Está bien, eh. Muy lindas. Muy lindas. Obviamente que hay pantuflas también, pantuflas de cuero. No te pongas. Que todo el mundo pide, están en Better, ¿eh? Bueno, cuero. Pausa, corte, volvemos enseguida. 20-02, ya venimos, dale. Dale, rolo. ¿Lo dos? Así, ¿no? Ella, multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de diez. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música. La música del cuarteto de coro. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien, para un buen viaje. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad de inmuebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. El Centro de la Misión. Cuenta con la tecnología de última generación. Para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Es atendido por los doctores. Diego Decio. Gabriela Esperanza. Y el doctor Diego Ramírez. Visítenos. Malvinas 91. Primer piso. Teléfono. 4-23-2405. Centro de la Visión. Si es en cuotas, es simple y en pequecuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsor Abril Paraná lo encontrás. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Probala. C&F Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acércate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. C&F Automotores. El Cine El Círculo. Tecnología 4K digital. Sonido envolvente. Butacas confortables. Lunes. Dos por uno en entradas. Martes y miércoles. Entradas rebajadas. Miércoles. Preestrenos a nivel internacional. Acua Elementos de Limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acua Elementos de Limpieza. Acua. Tu mejor opción. En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visitanos en Hualgoichu 152 y Platonal 1171. Revolución de ofertas en Malvis, Santa Fe y Paraná. Parcas Bautique 49.990 pesos. Polera Morley 9.990 pesos. Pantalón Polar 14.990 pesos. Estas y muchas ofertas más en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas. O seis cuotas fijas. Balbi siempre le da más. Esta semana en A Todo Color, 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia. Y 20% de descuento más seis cuotas sin interés en productos colorí. Además, aprovecha la promo en impermeabilizantes. Y olvídate de las goteras. A Todo Color Pinturerías. Tu fiesta, aniversario o festejo con una promo increíble. Entrada, plato principal, postre y trasnoche con vajilla, mozos, bebidas y una decoración básica por solo 28.500 pesos. No te quedes sin tu festejo. Ortega. Eventos gastronómicos. Encontranos en redes. Ahora tus impuestos llegan. ¿Dónde tienen que llegar? Por eso extendimos el plazo para suscribirte al Plan de Regularización 2024. Hasta el 30 de mayo podés regularizar tus deudas, ponerte al día con tus obligaciones y acceder a importantes reducciones en multas e intereses. www.ater.gov.ar Cumplir es recuperar la provincia. ATER, Gobierno de Entre Ríos. ATER, Gobierno de Entre Ríos. Seguimos, amigos, en vivo, en directo 2008. Estamos con todos ustedes. Saben que ahora, viste, estuvo nubladito el día, medio raro, muy otoñal, pero mañana va a estar un poquito más caluroso que hoy. No tanto, pero pasado sobre todo va a ser mucho calor. Se viene calorcito. Y humedad. Veranito de San Juan. Sí, un veranito de San Juan, exactamente. Pero bueno, para tenerlo en cuenta ya que estaba viendo la temperatura en este momento. Chicos, ¿avanzamos? ¿Les parece? Vamos con información, Pablo. Bueno, Rolito, a ver, hay que recordar que este año se juegan los Juegos Olímpicos en París 2024. Arranca el 26 de julio. Hay una selección argentina que está buscando su pasaporte para clasificar, obviamente, a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de volei. Hoy por la tarde esto ocurrió. Jugó la selección argentina donde está el paranaense Luciano Vicentín. Por eso le prestamos mucha atención justamente a la participación de la selección que está buscando los boletos para ir a París 2024. Lamentablemente, Argentina hoy perdió a la tarde contra los Estados Unidos, una de las potencias que tiene el volei mundial. Perdió 3 a 0. Esto tiene que ver con el inicio de la National League que se está jugando en Canadá. Son tres ventanas la National League. Ya se jugó en Río de Janeiro, ahora se está jugando en Canadá y después se viene Eslovenia en junio. En todo este trayecto, Argentina va a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos. A prestar atención porque es una clasificación diferente a cualquier competencia. Porque en el volei se clasifica a los Juegos Olímpicos por ranking, por puntaje. Argentina en este momento está en el octavo lugar del ranking. En el octavo lugar del ranking. Quedan cuatro plazas para los Juegos Olímpicos. O sea que hay esperanzas o no. Hay esperanzas y está bien posicionada Argentina. Ustedes me dirán, pero ¿cómo está bien posicionada? Si hay cuatro plazas y están en el octavo lugar. Lo que pasa es que ya las selecciones que están adelante de Argentina, hay cinco selecciones que ya consiguieron la clasificación. ¿Me explico? Es decir, si son ocho y hay cinco que ya consiguieron la clasificación, de estas cuatro plazas argentinas estarían en el tercer lugar. Por eso tiene posibilidades Argentina de ir a París 2024 a los Juegos Olímpicos que sería algo brillante. Y tiene que pasar estas dos ventanas. Sí, tiene que seguir sumando puntos porque en el cuarto lugar está Cuba, por ejemplo, que tiene chances también. Y bueno, está cerca. Vamos a ver qué pasa con esta selección que todavía tiene partidos muy, pero muy complicados, complejos. Necesita sumar puntos. Hoy esta derrota 3 a 0 con los Estados Unidos es un golpe importante. A ver, mañana juega contra Canadá, el local, a la noche. Así que vamos a ver qué pasa con Argentina y con Luchy Vicentín porque tiene que jugar contra Canadá que también es una selección muy, pero muy fuerte. Así que Argentina hoy perdió con Estados Unidos, mañana juega contra Canadá, pasado con Serbia y después con Francia. Todo esto en Canadá. Y en junio viaja a Eslovenia para enfrentar, bueno, a Eslovenia, el local, contra Turquía, contra Polonia y contra Bulgaria. ¿Fácil? No, nada es fácil. Eso te iba a preguntar. ¿Qué equipo sería alguno medio fácil? No, fácil no, no. A este nivel no. A este nivel no, porque la National League es un torneo justamente muy parecido a lo que es un mundial. Las mejores selecciones del mundo están en esta National League. Así que bueno, no va a ser sencillo, pero Argentina todavía tiene chances, está bien parada para ir a los Juegos Olímpicos. Muy bien, muchas gracias, amigo. Con esto de toda la info deportiva. Bueno, atención, tenemos una linda charla ahora con una figura del ambiente artístico argentino, que se aproxima la llegada aquí a la Ciudad Paranal, viernes 7 de junio. Este viernes. Se va a presentar acá Malosetti y Trío, y está Javier Malosetti en línea con nosotros, sí, señor. Sí, Javier, querido. Hola, Javier, ¿cómo te va? Pablo, Ivana, Nico y Rolo. Hola, Javier. Sí, estoy viendo que hay un montón de prensa, la verdad que me confundieron con Taylor Swift o algo. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Bueno, bueno, perfecto. Javier, gracias. Bueno, a ver, vas a estar en un lugar emblemático también para la provincia, como es el teatro. No sé si ya lo conocéis, imagino que sí. Y hay muchas ganas de verte también y de escucharte a vos y al trío. Pero contanos un poquito cómo está el trío, qué es lo que vas a traer por estos lados. Mirá, este es un trío conformado por un baterista que vive en Montevideo, Uruguay. Un guitarrista que vive en La Plata, provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de donde estoy yo. Y es muy difícil todo, pero nos queremos mucho y es un trío. Son músicos que admiro mucho, músicos jóvenes muy buenos. Y cuando Mateo, cuando tenemos cosas así, tratamos de apiñarlas todas en pocos días para que Mateo venga a Argentina y laburemos, ¿viste? Él está llegando mañana, tenemos ensayo miércoles, jueves. El viernes estamos en Paraná, en ese teatraso que hablabas hoy, el 3 de febrero. Y después de vuelta acá en Buenos Aires tenemos dos conciertos en un lugar que se llama Vivo, que es un lugar de unas 180 personas más o menos, un boliche de jazz, pero muy lindo, muy bien puesto y suena increíble. Y tenemos un doblete acá también. Así que mucha actividad, ¿viste? O sea, tratamos de poner todo cuando están los placos, ¿viste? No sé, grabar o sesión de fotos o ensayos, tocar, todo junto, ¿viste? Pero es una experiencia re linda porque no se remite nada más que a la presentación, sino que a toda una vivencia de algunos días casi como una convivencia. Javier, ¿cuántos años que tenías ganas de hacer esto? Digo, porque has tocado con todos, has hecho lo que hiciste básicamente y poder vivir de lo que soñaste. Pero con este proyecto... Con este proyecto la verdad que ha sido sorpresivo hasta para mí. Yo siempre toqué con tecladista. O sea, el trío de viola, bajo y batería, que es un trío clásico, ¿no? Porque conocemos miles de ellos. Pero en mi caso fue más con... Quizás con mi viejo, tocando jazz, ¿no? Que él era el guitarrista, yo tocaba el bajo. Y era su música, ¿no? Jazz como más clásico, ponele. Pero a mi nombre siempre fue con tecladista, ¿no? Guitarra, teclado, batería, vientos u otro violero, pero el teclado no podía faltar. Y esta es la primera vez que armo un trío... Que es algo clásico para todo el mundo, pero para mí también lo es, pero es una novedad al momento de quitar la música. Entonces todo ha sido como reformulado para ese formato de Power Trio. Claro. Viola, que suena bastante más crudo, ¿viste? Sí, sí. El teclado ablanda un poco porque tiene un sonido cálido. Yo qué sé, el trío de viola, bajo y bata es un serrucho, ¿viste? Está bueno, está bueno también sentir esa patada eléctrica, ¿viste? De la viola y el bajo. Bueno, y Mateo, que es un batero que ya lo van a conocer, que es verdaderamente asombroso. Sí, sin querer, lo vi, lo vi sin querer. A ver, sos el más conocido del trío, no hay ninguna duda, pero lo vi a los chicos, son fenómenos, son unos fenómenos, de verdad, es para ir a verlos. Sí, Ivana. Javier, un gusto, Ivana es mi nombre. Bueno, sos uno de los músicos multipremiados argentinos, la verdad que has estado con grandes músicos y pisando fuerte en distintos escenarios de nuestra querida Argentina. Venís acá a la ciudad de Paraná, ¿cuáles son tus expectativas? Somos un público más que efusivo nosotros y pasional. ¿Vos qué expectativa tenés? Son un público con el oído muy agudo, ¿viste? Y muy afinado porque tienen una música hermosa, ¿viste? Es una región de hermosa música. A mí me encanta la música del litoral. Aprendí a, digamos, a desencriptar ciertas cuestiones y aprendí a amar esa forma de canto y ese ritmo con las guitarras y acordeón y bandoneón, sonidos de contrabajo. La verdad que es algo muy lindo descubrir, otra vez estoy descubriendo la pólvora último, ¿viste? Como lo que hablábamos recién del trío, pero la verdad que es un descubrimiento para mí de los últimos años, de los últimos, ¿qué? Diez años, ¿viste? Haber descubierto a Isaac O'Bitbol o... Claro. No sé, ese tipo de música, digamos, la más clásica, ¿no? La bastante más clásica de la música del litoral. Sí, sí, sí. Escuchá, Javi, ya que va a estar en Paraná, pedite unos pescados para comer. Claro. Sí, tengo que comer pescados, sí, sí, sí. Eso sí. Pedile, Javier, a un amigo que es uno de los encargados que está haciendo esta movida grande de prensa, que es el querido Seba Gómez, que nos está mirando, también un gran artista de acá. Bueno, le mandamos un abrazo a Seba porque la verdad que se portó, hizo un laburo increíble. Me llamaron de un montón de lados, veo las notas de los diarios, la gente... Qué lindo, qué bueno. O sea, veo el rumrum de la gente también, así que... Qué bueno. Muy entusiasmado por estar allá. Javier, querido, no te sacamos más tiempo, te agradecemos, un placer enorme charlar con vos y, bueno, a la gente que quiera, por supuesto que van a ser muchos, a Teatro Llenos, seguro, te van a estar esperando viernes. Un abrazo. Che, Zenit sortea tres pares de entradas, no sé en qué quedó ese sorteo, pero me hicieron decir eso en un video. Ah, qué bueno. Lo quiero decir de vuelta acá. Será cuestión de Zenit, nosotros no tenemos nada que ver en esa, pero estoy en la forma. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso, ¿cómo no? Sí, sí, quiero que lo diga, ¿te acuerdas? ¡Pero de por mi cuello! Me ha metido el chileno ahí, qué lindo. Chau, hermano. ¿Cuánto hay que poner? Chau, beso. Un abrazo a la Municipalidad de Paraná también. Y al Teatro T de Febrero, toda la movida, la verdad que estamos recontentos. Seguro. El programa Buenas Noches. Un abrazo. Chau, querido. Chau, Javier. Un aplauso. Gracias, muy bien. Qué lujo, qué lujo. Realmente un lujito, ¿eh? Chicos, vamos rapidito, que nos vea Rey Alfa. Rey Alfa en Avenida Almafuerte 377, antes de llegar a 3 de Febrero. Ahí están los mejores alfajores santafesinos. Pero también tortas, lemon pie. ¿Cómo era el de naranjo? Naran pie. Naran pie. También facturas, pasteles, chipá. Ah, las tortas fritas casi cuando llueve. Está reído. Rey Alfa, 343, 425, 58, 82. Pedí lo que quieras o si no, andá y date una vuelta. Almafuerte casi 3 de Febrero. Germán Aguiar tiene las mejores aberturas. Son de aluminio, es pura calidad. Tiene diferentes colores. Tiene todo lo que es cortes a medida también. Todo se hace medida, así que mirá los portones, lo que son, las mamparas, las ventanas, las puertas. Germán Aguiar, aberturas de aluminio. Qué lindo que queda. ¿Viste? Hermoso. Pablo, uno así le citabó. 209. El portón tú ya no anda, ¿viste? 443. Sí, es cierto. Ahí están los amigos. Hoy se ha ido por la ventana. El contrapeso no le... No, es verdad. Germán Aguiar. Germán, te voy a llevar, a llamar, ¿eh? Aberturas de aluminio, un abrazo. Llevar a mi caso también. Ahí vamos, vamos. Nos vamos a ver la princesita. ¡Clarín! ¡Clarín! ¡Vuelve a la U! 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 De la mano de nuestro amigo Kiko DJ. ¿Cuándo? Domingo, 16 de junio. ¡Clarín! ¡Todos a la U! ¡El Día del Padre! ¡Ah, claro! Las anticipadas se consiguen en Brescia Disquería, en calle 25 de junio, 29. Kiko DJ, buscálo en redes sociales, Baila, Baila, Paraná. Club Universitario presenta, una vez más, a Karina, en vivo. ¡Ay, me encanta Karina! ¡Qué genial, me genial! Yo fui la primera vez que vieron, fue fenomenal. Vivero el Bosque, allá estamos en Vivero el Bosque, en este bosque que tenemos en medio de la ciudad. Ah, Vivero el Bosque. En calle Darwin y también en Vivero el Bosque. Dos direcciones para que elijas lo que te hace falta, lo que te gusta. Sí, sí, sí. En flor, planta, ser vivo, lo que quieras. Y la mejor atención. ¡Qué estás en toda Rolo! ¡Qué grave! Abre muy temprano, cierra muy tarde, los amigos de Vivero el Bosque. Andá, daste una vuelta vos también. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? Club San Jorge. Es el sistema de capitalización y ahorro, por excelencia, el que eligen todos en Argentina y que también lo podés elegir acá en la provincia de Entre Ríos. Sí, están en la Alameda de la Federación 461. ¿Para qué? Vos vas ahí, averiguas, podés acceder a un auto, cero kilómetros, dinero en efectivo o equipar tu hogar. Y después vas pagando mes a mes, ¿no? Pero, por ejemplo, para financiarlo, por supuesto. Pero en una de esas podés tener suerte. Si tenés suerte, ¿qué pasa? Si tu número de suscripción sale en la lotería, ganás y no pagás más. No pagás más. No lo crees. Y mirá, y festejas así. Te toman el número de tres cifras, no el de cuatro. No, tres cifras. Tenés muchas posibilidades. Muchas, muchas, muchas. IEC es el momento de que Watson nos explique cómo acceder a los cursos que está brindando la gente del IEC en Paraná, en casi en tres pasos. Está bárbaro porque tiene que ver con todo lo moderno, con robótica, un montón de cosas que son herramientas necesarias. Es lo último. Es lo último, es lo último. Y atención, si sos empleado de comercio, tenés 25% de descuento. Hola, soy Watson. ¿No te gustaría aprender cómo controlar las cosas con tu celular desde cualquier parte del mundo? ¿O sobre Impresión 3D y sus diferentes usos en una amplia gama de rubros? En IEC tenemos estos cursos y más, todos con gran salida laboral. Además, tenemos muchos descuentos habilitados. No pierdas la oportunidad de educarte. No se encontrarás en calle Andrés Paso 144, en el edificio del SEC de lunes a viernes a partir de las 18 horas, y sábados de las 9 horas a las 18 horas. IEC, aprende hoy, lidera mañana. Te dejo el WhatsApp de IEC, 342-596-8723, y en Instagram, arroba IEC Paraná. Vamos hasta la aldea. Vamos a la aldea. Me escribió un amigo Gustavo, dice un amigo de acá de Paraná, que fue a la aldea, chicos, y que dijo que fue parte nuestra del programa. Claro. Chocho, los dueños, dice, no, no sabrían la cantidad de gente que viene. Espectacular, gracias al programa, aquí en Canal 11. ¿Dónde? Parrilla, comedor, San Remo, en la aldea, todo completo, ¿eh? Completito tenés ahí. Te desconectás de paso. El postre no solo puede ser un helado, puede ser postres caseros que tienen, son riquísimos. Hay un budín de pan. ¡Ay, no me digan mucho leche! ¡Qué bueno, Nico! Son amigos de Nico. Y estético como... Imperdible, imperdible. Queda ahí en la aldea brasileña. Vamos, por supuesto. Aparte está bueno porque tenés galloza familiar, por ejemplo. Claro, sí, nosotros somos cuatro, por ejemplo. Bueno, reserven, reserven. 34, 34, 666, 777. Fácil el número. 34, 34, 666, 777. 36, 777. Vamos al móvil. Está Estela Díaz, igual, con nosotros. Estela, hablando de deporte, un poquito de softball. Contanos, Estela. Adelante, buenas noches. Gracias, bueno, aquí estaban justamente celebrando el cumpleaños de uno de los chicos. ¡Qué bueno! Chicos, estamos en vivo para buenas noches. Atención, porque estamos enfocando, Rolito, al equipo de infantiles de Club Don Bosco. Un saludito y un aplauso para ustedes. A ver cómo se aplauden estos chicos. Impresionante. Están por viajar, Rolito, Pablo, todo el equipo de buenas noches y audiencia. Se viene un torneo infantil en Villahuay y van a estar allá sábado y domingo. Dios mediante, Lautaro Ferrara, presidente de la subcomisión de softball del Club Don Bosco. Buenas noches. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Bueno, los chicos están con una adrenalina, porque el hecho de viajar los días previos los pone como estamos enfocándolos, en un alto nerviosismo, adrenalina y demás. Sí, es verdad. Y festejando un cumpleaños por medio también, que también se ponen con mucha adrenalina. A ver que venga el cumpleañero. A ver acá, Ciro. Ahí está el cumpleañero. Bueno, te quieren mucho, Ciro. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cuántos cumpleaños? Once. Bueno, los chicos te están celebrando el cumpleaños. ¿Vas a viajar? No, los festejo justo el día. ¡Ay, festeja el día y no va a poder viajar, te perdés lo mejor! ¡No! ¿Y los vas a extrañar? Sí. Pero qué tremendo. Bueno, ¿cómo viene esto de la APS, presidente? Bueno, este es un torneo que realiza la gente de Villa Guay. Está avalado por el calendario de APS. Y es un torneo infantil, donde participan chicos menores de 13 años y nenas menores de 14 años. Y viajan 4 o 5 equipos de Paraná casi todos. Después viene creo que uno de la Pampa y bueno, y el local de Villa Guay. Bueno, los llevas entrenadísimos porque acaba de finalizar el entrenamiento. Y bueno, los chicos están más que expectantes. ¿Viaja la totalidad de los chicos que estamos enfocando? Sí, la mayoría viajan. Por suerte, los padres acompañan también y hacen el esfuerzo tremendo para que puedan viajar porque en los tiempos que estamos cuesta mucho. Es difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo viajan todos juntos? ¿En combi? ¿En autos particulares? ¿Cole? ¿Cómo es? No, viajamos en los grupos de padres, en los autos individuales. Hay chicos que viajan solos, los vamos acomodando. Salimos todos juntos el sábado a las 8 de la mañana desde la puerta del club y vamos todos en caravana. ¿Decís que contra quién? Hay muchos equipos, están casi todos los de acá de Paraná. Un equipo de La Pampa y el de Villa Guay, que es Club Parque. Club Parque, decías. Bueno, ¿y de hospedarse en qué lugar? Y hay una parte, los chicos casi todos van al ejército de Villa Guay. ¿Dónde han estado? Sí, hemos estado anteriormente, fuimos hace dos o tres semanas con el otro equipo que es una categoría más chica a jugar un torneo similar. ¿Y aquí hay un capitán? Sí, normalmente no hay un capitán fijo, pero siempre hay un capitán. ¿Quién es el capitán? Y normalmente, a ver, profe Lola, ¿quién es la capitán? ¿Quién es el capitán acá en este equipo? ¿Quién es el capitán? ¿Sí? ¿No tiene capitán? A ver. Bueno, ¿vos fuiste capitán? Sí. ¿De algún modo te sentís capitán? Más o menos. Bueno, ¿te gusta un poco, te obedecen los chicos? No mucho. Se ríen y se ríen y se matan de risa. Bueno, Lautaro Ferrara a lo mejor se los ve que es un equipo más que entretenido, unido, chicos y chicas, mixto, softball, mixto, de infantiles. Sí, a esta edad y una edad más son mixtos por la cantidad, a veces hay menos mujeres y se hace difícil armar un equipo de solamente mujeres. ¿Las edades reiteramos? Y bueno, de varones menores de 13 y mujeres menores de 14 años. ¿Y hace cuánto que juegan por Don Bosco? Y normalmente la mayoría está mínimo hace cuatro o tres años seguro. Muy bien, ponen el pecho por el Club Don Bosco. Y sí, con el frío que hace, ponen más que el pecho, te diría. Mira, lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, saludando a la cámara a los chicos de infantiles de Don Bosco. Muy bien. Con actitud, Pablito, con actitud van a desafiar el torneo del APS en Villaguay. Adelante. Actitud y diversión. Ale. Que lo cumpla feliz. ¿Sabes lo que va a ser ese año? Que lo cumpla feliz. ¡Ay, qué divino! Muy bien. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Como decía Lautaro, esta es una categoría, este y un año más es una categoría mixto. Claro. Categoría mixto, ¿eh? Muy bueno. Con chicos y chicas. Después se separan, cuando son más grandes se separan masculino y femenino. Pero hasta esta edad es mixto, así que está muy, pero muy bueno. Porque más allá de incentivar a que los chicos y las chicas jueguen al softball, y está muy bueno. Así que imaginate un viajecito para estos chicos. Ya se ve. Increíble, muy bien. Chicos, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a seguir allá con las noticias encima, con buen horario, entregando tiempo. Dale, ya venimos. Como siempre. Bueno. Lo complace a un momento que dice así. A ver. 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 El 16 de junio, Karina en vivo en Club Universitario. Sin vergüenza. Anticipadas empresas te querías. Karina en vivo. Baila, baila para nada. Produce y organiza Kiko DJ. English Yes. Instituto Skills. Inglés para niños, adolescentes y adultos. Exámenes internacionales. Sentí la alegría de aprender. Skills es el camino. Inscripción sin cargo. Avenida de las Américas, 2677. Comprar en Previsora del Paraná es fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com desde tu PC, tablet o celular y llévate eso que tanto deseas. Además, podés abonar con todos los medios de pagos. Tus compras las podés retirar desde nuestras sucursales o te llevamos a tu casa. Tienda.previsoradelparaná.com. Es fácil, rápido y seguro. Aspiramos a llevar la impronta sindical a nuestra caja de jubilaciones. Queremos transparencia, queremos información fehaciente porque la información es lo que a nosotros nos da poder. Somos dos sindicatos de lucha. Estamos para defenderte, para acompañarte, una vocalía abierta, para escucharte como nunca te han escuchado. Históricamente, como sindicatos, hemos defendido las leyes previsionales y ahora queremos hacerlo, pero desde adentro. Vamos por la defensa irrestricta de la ley 8732 y el 82% móvil. Este 6 de junio te esperamos con tu voto. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Esta semana en A Todo Color, 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia. Y 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en productos colorí. Además, aprovecha la promo en impermeabilizantes. Y olvídate de las goteras. A Todo Color Pinturerías. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respeta las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Cerámica alto tránsito. A partir de 3.775 pesos. Porcelanato Premium. A partir de 8.490 pesos. Calefacción a gas, alieña y eléctrica. Longby, tromen y placas radiantes. Últimas semanas de Circo Mundial en Paraná. Y para que todos puedan verlo, dos por uno, dos por uno, dos por uno. En todas sus ubicaciones, dos por uno. Ubicado frente a Plaza Mujeres Entrarrianas. Exipódromo. Carpa califaccionada. Circo Mundial. Vas a aplaudir de pie. La Verduz de Paraná. En la esquina de Zaroba y Belisario Rondán. Vení descubrí la verdurería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera Entre Ríos. Seguinos en Instagram, La Verduz de Paraná. Y sé parte de nuestra comunidad. El Súper de las Mascotas. Blas Parera 1402. Todo para tu mascota. Increíbles precios mayorista. Descuentos hasta el 20%. ¿Tenés muchas mascotas? Aprovechá Precio Mayorista. El Súper de las Mascotas. Lavadero El Pulga te ofrece el cuidado que estás buscando para tu vehículo. Carrocería e interior. Lavado premium al detalle. Lavado de motor. Limpieza interior completa. Butacas, piso y plástico. Seguinos en Instagram. Lavadero El Pulga. Viejo Algarrobo es un enorme predio. Donde contamos con piscina y solarium. Cancha de fútbol, volei, fútbol tenis. Vinicanche de rugby. Metegol humano. Laberinto, tirolesas, circuito de estresa, granja y árboles frutales. Escuelas, clubes, instituciones y empresas. Hagan sus reservas a info arroba viejoalgarrobo.com.ar o al whatsapp 343 50 42 791. Génesis, clubes, 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 clubes. Tres, clubes, 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 clubes. Decima actitud nunca pude ser quien era por amarte a tu manera y olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste 20, 33, señores, señores Estamos ya cerrando el programa del día de hoy Lo hemos pasado muy lindo, martes Espero que me estén ahí nuevamente Que seamos cada vez más Nico, Ivana, hay que saludar y agradecer Muy bien, lo de Juli Este que me estaban preguntando Este conjuntito espectacular Y el de todos los días En lo de Juli Se pueden llevar su valijita a la casa Y elegir lo que quieran Y si no, pasar por el local Club 55, Rolito, como siempre Club 55 en la peatonal San Martín 1140 Vas a encontrar la pilcha juvenil común Qué lindo Tienda El Mago, donde viste los papis Y los papis, los papás Los papis Papi Fulco Filippo Novo Chicos, los saludamos al amigo Maximiliano Busti Está con la información Hola Maxi, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? Contento de verte Fantástico Gran programa, muy ordenado la verdad ¿Vos decís? Ay, qué bueno No quiero chequear la hora Pero estamos ahí 30 Tenía que venir yo 34, 34 Falta Ivana que nos ponga orden Maxi, que tengas un gran programa Muchísimas gracias A disfrutar, nos vemos mañana Chao Max Hasta mañana entonces Para buenas noches Nosotros ya los recibimos Y le damos la bienvenida A Noticias en la Noche Por la pantalla del 11 Con mucha información Con los móviles Y con los títulos Para arrancar De esta manera como siempre Los repasamos ahora A Noticias en la Noche